En la administración del DIP municipal, a cargo de Librada Vázquez Guzmán, es la parte humana de un ayuntamiento, pero también sustenta los esfuerzos por hacer que la niñez, juventud y adultos mayores se integren y apoyar en el fortalecimiento de las familias de Ixtepec. Se logró el apoyo en este año con transporte a personas con discapacidad y apoyo en especie a personas de escasos recursos económicos. Ver la sonrisa de cada niño y niña en su día es la mejor satisfacción. Por tal motivo, se entregó pastel y juguetes en cada escuela, beneficiando a 1,084 niños para el festejo del Día del Niño. Actividades de la estancia de día. Es un lugar para nuestros adultos mayores, un espacio donde se realizan diferentes actividades de manualidades con material reciclado, ejercicio corporal y también se les proporciona consultas médicas generales. Reciben pláticas de diferentes temas relacionados con la salud, así como también son beneficiados de dos talleres como panadería y clases de alfabetización y se les ofrece alimentación por cada asistencia. Se proporcionó 2,391 raciones alimentarias a los adultos mayores asistentes a la estancia de día. Se promueven las actividades culturales recordando a nuestros difuntos. Se benefician a 25 personas con credenciales de INAPAN. Coordinación de alimentos. En el área de alimentos, el sistema DIT municipal apoya pagando fletes para el traslado de apoyos alimentarios de la bodega de Zacapuaxla hasta la cabecera municipal, así como también el apoyo de traslado que se les brindará a las diferentes escuelas que cuentan en el programa de desayunos escolares, en las modalidades fría y caliente. Entrega de apoyos alimentarios. Se entregó 2,191 despensas del programa alimentario iniciando una correcta nutrición para niños de 1 a 3 años. Se entregó 708 despensas del programa alimentario para personas con discapacidad. Desayunadores escolares. Modalidad caliente y fría. En este municipio, contamos con 6 desayunadores modalidad caliente. En la escuela primaria Nicolás Bravo, tenemos a 185 beneficiarios. Escuela primaria Doctor Alfonso Caso, de la comunidad Escatachuchut, a 73 beneficiarios. Escuela primaria Ignacio Zaragoza, del Pati, 127 beneficiarios. Escuela primaria Licenciado Benito Juárez, San Martín, 64 beneficiarios. Escuela primaria Coctemoc, de la comunidad de Tacalsap, a 23 beneficiarios. Escuela secundaria técnica número 69, a 202 beneficiarios. En este municipio, contamos con 5 desayunadores escolares en su modalidad fría. Escuela preescolar México Independiente, tenemos 82 niños beneficiarios por el programa. Preescolar Niños Héroes, de la Junta Auxiliar de San Martín, tenemos a 40 beneficiarios. Preescolar Pati Benito Juárez, tenemos a 88 niños beneficiados por el programa. Preescolar de la comunidad de Tacalsaps, tenemos a 17 beneficiarios. Escuela preescolar Gabriela Mistral, cuenta con 52 beneficiarios por este programa. Visitas domiciliarias, en esta área se realizan visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa alimentario de discapacidad, con el objetivo de supervisar el buen aprovechamiento del apoyo, realizando 93 visitas. La coordinadora de alimentos realiza diferentes pláticas con temas sobre preparación de alimentos de acuerdo al menú proporcionado por el CEDIF, esto con las cocineras de los diferentes comedores, la alimentación del adulto mayor, jarra del buen beber, higiene en los alimentos, aprovechamiento de los alimentos de la región. Con esta información, se beneficiaron a 1.930 personas. Coordinación de Salud Acciones En esta área se coordinan con el Hospital INSS Prospera, para la difusión de las campañas de salud, utilizando lonas, pinta de bardas y mantas, campañas de salud bucal, campañas de vacunación durante el 2016, así como la facilitación del transporte para el traslado de personal del INSS Prospera a las comunidades. Se impartieron pláticas a la población en general con el objetivo de que los jóvenes, adolescentes, niños, mujeres en edad fértil, adultos mayores, estén informados sobre su salud y se trata de temas como salud bucal, importancia de las vacunas, prevención del suicidio en adolescentes, prevención de embarazo a adolescentes, salud reproductiva, salud a desamparados, adicciones y otros, así como también se difunde el tema del buen trato, realizando 60 pláticas, siendo beneficiados a 1,067 personas. Coordinación Jurídica En el DIP municipal, se brinda el servicio de orientación jurídica social, a las personas y familias que sufren de violencia intrafamiliar, y aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por problemas jurídicas, y así contribuir al mejoramiento de relaciones familiares. Esta área realiza actividades como pláticas, visitas domiciliarias a personas que sufren algún tipo de violencia, vigilancia y seguimiento para los padres que entregan manutención a sus hijos, pláticas con los siguientes temas, 24 pláticas de violencia, 13 de suicidio, 13 sobre trata de personas, 11 asesorías jurídicas, 3 de manutención, 12 de difusión infantil, coordinación de desarrollo comunitario, con el apoyo del sistema DIF estatal, CDIF, el coordinador de desarrollo comunitario, logró entregar 100 cobijas a personas de escasos recursos económicos, porque en el DIF de Ixtepec, estamos transformando familias con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!